Música Dictador, así de un tipo, entonces lo trabajé todo con chapas como de acero. Ustedes vienen el reflejo, no sé si les ven el reflejo. Y donde las cajas en esa época, las cajas de plata y eso, se van trabajando. Entonces trabajé todo el elemento escenográfico con esas chapas de acero y con los tornillos. Para que vean en esa época lo que era realmente la fuerza del poder y la fuerza del dominio de Arturo Bui. Entonces, que era gente muy especial, entonces lo trabajé con eso. Y cuando caminaban ahí, se sentía el coso de chapa. Caminaban con zapatos metálicos también y ese sonido también manejaba el espacio. Acá tenemos en el teatro circular, el coronel no tiene quien la escriba. En el teatro circular, en el año 88. Entonces, ¿qué hice? Trasladé toda la pobreza de ese coronel, que tenía un gallo para pelear y para vender. Entonces, con trapos, realmente hice toda la escenografía con trapos viejos. Es decir, gazas viejas y trapos y todo eso era la casa de él con la mujer que estaba en la cama. Vivían en una pobreza muy especial y solamente tenían el gallo, les daba un poco como de comer. El gallo lo trabajaban en peleas y con esa plata se alimentaban. Bueno, era García Márquez, ¿verdad? Y ahí yo hice toda la interpretación con trapos viejos, todo trapos viejos y baúles viejos. Y ahí ya se hacía todo el escenario, ¿verdad? Ahí se trabajaba todo total. No se cambiaba la escenografía y ahí se manejaba todo el espacio ahí. Y todo era como muy, muy pobre, muy ébrido y todo en ese espacio. Y también estaban envolviendo que ahí se trepaban las telarañas y ese era el significado un poco de la escenografía. Que no solamente era una silla, sino lo acariciaba con realmente pedazos de tela y todo. Y todo el espectáculo era eso. Y todo el espectáculo era eso. Ubaldo, tenés un equipo enorme de gente para llevar después esto a la práctica, ¿no? Claro, y ahí se manejan, bueno, todo esto, estas otras. Digo, yo lo que hago es el proyecto y después cada teatro tiene, con mi dirección y con planos, llevan a la práctica todo. Todo esto es un trabajo muy específico, ¿no? Y con esto y con planos hay equipos de gente de 8 o 10 personas manejando esto. Hay dos tipos de equipos en el teatro. Uno los que realizan la escenografía y otros son los que hacen el montaje, los que hacen funcionar el teatro. El teatro tiene gente y hay, y esta escenografía, se hace una obra y después tiene que desarmarse toda para armar otra. ¿Me explico? No es que esto queda para siempre. Esto hay que tener el sistema del desarme, del guardia del equipamiento y además después viene otra obra, se desarma todo y se arma. Digo, en los teatros, digo, profesionales, no es que queda para siempre. Es decir, hay obras que se desarman y arman y todo eso es otro tipo de gente que va armando y desarmando todos los proyectos de esto. Estas maquetas que están acá, que son patrimonio tuyo, ¿cuál es el destino de todo esto? El destino es tener un buen lugar para guardarlas, porque una maqueta para conservarlas, que se llenan de tierra, tenés que tener un lugar físico como un taller, como un sótano, como determinada cosa, si no es un volumen que es bueno porque tiene buenos recuerdos, pero también tiene espacios, digo, donde a veces se embroman un poco, ¿verdad? Y yo los tengo estos porque, ojo, esto es muy poco. Yo hice 600 escenografías, estos son recién 30, 40. No puedo tener todo guardado, ¿verdad? No se puede tener porque no tenés sitio realmente, porque esto es un volumen que también hay que guardarlo delicadamente. Es una cosa que hay que guardarlo sin romper, y eso requiere mantenimiento, requiere espacio. ¿Hay coleccionistas que compran esto y que guardan esto? No, no. Esto no hay coleccionistas, no se forma, no hay, porque estas son, y el teatro es efímero, ¿no? El teatro se hace y chao, no es como el cine, que el cine tenés registro siempre, ¿no? El cine ya tenés la película y dentro de 50 años está. El teatro no. Esto es, se hace la obra con el tiempo del éxito y de ahí se desarma todo y se tira todo. Se tira todo. Se tira todo. No hay, no hay un registro de... Pero, ¿por qué se tira? Porque cuesta muchísimo guardar una escenografía, cuesta mucho. Entonces, esto se tira. Y esto es recatable porque yo realmente los guardé y tengo un espacio, ¿verdad?, donde lo puedo guardar. Si no, se tira. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!